Venga bien, siendo Barbosa Escúchala Esto se llama Regresa amor Los nuevos nuevos Del grupo Dormenta Súbanos Ahora Vamos a hablar Sale, sale, sale Venga lo más lleno Venga bien, siendo Para Jena Chabaldi Juan Mancha Esquintón Dominion D.C. de la bella Rusia Ya nos acompaña Juan Las Galagrifa Mi compañero Delfines Dos doces Patrimines Luki Chicles Llegan los soldados En Movimiento TV Salió el latino Todas las cámaras Oficiales De Javiercito ¿Cómo dice? Sal, 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 sal Ándele, panteritas ¡Vamos! Porque llegan los vientos pochos Lavadas de la piedad En el chipe y feri Para Che con Cebollas Y aquí es Buanocha Para Cebollitas En Simio Díselo Y ya no querías que me Y compañero Lucas Todos los chitos Los segundos Quiero ser Para mi picacha Conta mi chaparro de oro Regresa mi amor No vayas arrastrada para allá Mi vida ya no tienes Mi vida ya no tienes Mi vida ya no tienes Puebla, baila y goza, Puebla, baila y goza, Puebla de Sanagoza 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 El, el, el internacional, el, el, el internacional, son idioma candada Juan Pablo Bosso, pollito, dormimos sin amor, y su amor la jazz, ay el amor de jazz Díaz, Dólatria de Cholaca, Palacita de Agua, de Agua Santa, La Gatayo Chalaca, Enigazo Zumbido, Juan Iguato, Juan Irule, Vanejito Besos Se confundieron con Gotas y Cholaca, Palacita de Agua Santa, La Gatayo Chalaca, Para Somal, Bocasín, La Banda Regañada Para allá que me haces, de parte de Laurita Miranda, Póricet, Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa, regresa mi amor, de Zaremi, Pórico Ulises, López de Miranda, Sacosito de Ricón Patas, Anadimos, Bus, Quetzalama, obesitos DMK, Vinúferiossana, Bení, La Banda Ingresa Regresa, mi vida, ya los ve, me puse en mi viejo Regresa, mi vida Regresa, mi vida ¡Cobre! ¡San, san, 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 san! ¡San, san! ¡Para los malas! ¡Maquinillas en Huerta! ¡Pres de Ritos Huesos a Blosa! ¡Tenayazo! ¡De Biluki Falores! ¡Las Canancitos! ¡Vanilla Medios PSK! ¡No menos bueno 525! ¡Isti Yuca! ¡Irla Cumbia Fela! ¡TV! ¡Alegando TV, Mr. Bata TV! ¡Para toda la banda que nos acompaña, sí señor! ¡Para toda la banda que nos acompaña!